Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Pues bueno, como tenemos costumbre ya todos los que somos viejos en este canal y los que son nuevos También deben saber que cada temporada sacamos un video de tips relevantes para que ustedes mejoren Pues bueno, esta vez solamente traemos 30 tips ya que he tratado de recopilar la mayor cantidad de tips Y casi todos ya los he mencionado en los videos anteriores Si ustedes quieren que haga una recopilación de todos los tips que todavía siguen vigentes de los videos anteriores Que serían más de 100 o 150 tips, déjamelo aquí en los comentarios Y este video tendría que llegar más o menos a 4 mil likes Si llegamos a 4 mil likes en este video, con mucho gusto hago la recopilación de más de 150 tips En conjunto de todos los videos que he hecho, o sea una actualización con todos los tips para que ustedes los tengan Este video va a ser nada más de 30 tips, simplemente son tips útiles, bastante buenos sobre ciertas cositas que a lo mejor no sabían Y ya está, también recordarles que estamos regalando mil monedas de Apex Lo único que tienes que hacer para poder ganarte esas mil monedas es seguirme, pues obviamente aquí en YouTube Seguir a mi amigo que está en la descripción que es su canal de YouTube, se llama Horus Y ir a seguirme a mi canal de Twitch Ahí en Twitch estoy haciendo stream casi todos los días a las 5, 6 o 7 de la tarde Hoy que es viernes nos vamos a ver por YouTube aquí a las 7 de la noche O tal vez por Twitch, estate pendiente a ver en cual red social ando porque no sé en dónde vaya a querer hacer stream Pues nada señores, los dejo con este hermoso video, cuídense mucho, los amo Para comenzar este video de tips vamos a comenzar con tips con Loba Cabe recalcar que también ya tenemos la guía de Loba en el canal, si quieres ir a verla debe estar por ahí O simplemente busca en YouTube guía de Loba Creo que el primer video que aparece es el mío después de todos los videos de guías de Loba que hay Así que te dejo ese video para que vayas a entender un poquito más cómo funciona Loba Pues bueno, el primer tip con Loba es que el brazalete lo puedes tirar por rendijas A través de rendijas o cualquier agujero que exista en el mapa Ya sea Wars Edge o Kings Canyon Sea para entrar o para salir de estructuras Lo único que tienes que estar pendiente es sobre la franja naranja que aparece debajo del brazalete Que marca la dirección o a dónde va a caer Si este brazalete rebota en algún barrote o en algún lugar o alguna rendija Automáticamente tocará el piso y si no logró entrar, pues no entrará Así que tienes que tener mucho cuidado al momento de tirar este brazalete Porque los rebotes pueden jugarte una mala pasada y hacerte perder ciertas partidas Así que mucho cuidado El mercado negro o el Black Market de Loba es bastante útil para poder obtener loot Hacia los aliados que no tienen loot en ese preciso momento Pero también cabe recalcar que este mercado tiene 100 de vida Por ende, puedes utilizarlo como una cobertura para absorber 100 de daño Y 100 de daño es bastante en una fight Recuerda que si tienes un escudo morado, más tu vida, más la ulti de Loba Podrás tener casi 300 de vida y poder aprovecharte de algún enemigo Esto puede salvarte en algunos momentos para obtener cobertura Así que juégalo a tu favor Y recuerda que esta es una estrategia muy situacional A veces puede funcionar y a veces no puede funcionar Simplemente no ten mucho cuidado al momento de poner la ulti de Loba No vayas a entrar directamente al Black Market Y te vayas a quedar aturado ahí Hay un botón especial para poder destruir lo que es la ulti de Loba o el Black Market De eso te lo recomiendo principalmente porque todos pueden entrar a tu mercado negro Ya sean aliados o enemigos en cualquier momento Si lo dejas puesto en una zona, esta se destruirá hasta que coloques el siguiente Mientras no coloques el siguiente, este puede ser utilizado por cualquier enemigo Y también tú tienes que tener este punto a tu favor De que si hay un Black Market, tú puedes utilizarlo Ya sea como cobertura o simplemente para poder sacar loot de ese lugar Úsalo como más, te apetezca Y si no quieres que los enemigos utilicen tu Black Market Lo que tienes que hacer es eliminarlo después de utilizarlo El Black Market no solamente sirve para todo esto, lo que ya mencionamos También funciona para bloquear las puertas Puedes colocar un Black Market en las puertas dobles Y esto es muy interesante porque si coloques ese Black Market en medio El enemigo no va a poder entrar Pero tú sí vas a poder salir y abrirle la puerta en cualquier momento Si la colocas en una puerta única No vas a poder entrar y él no va a poder tampoco entrar Ni vas a poder salir También sirve muchísimo para bloquear lo que son las puertas Para que los enemigos no pasen Y de cierta forma solamente tengas que bloquear una puerta En dado caso de que seas un edificio con dos puertas Perdóname por hablar bastante rápido Este tip lo grabé bastante rápido Pero bueno, no pasa nada, seguimos adelante El tip número 5 es que puedes cambiar los escudos en la ulti Pues bueno, si es cierto que todos podemos meternos a las cajas Para poder cambiar un escudo y seguir peleando Pues bueno, la ulti también puede servirte para eso En dado caso de que tengas que hacerlo Recuerda ponerla, ir a la parte de los escudos y seleccionarlo Automáticamente el escudo va a estar cargado al momento de agarrarlo Quién sabe de qué caja lo agarraste Pero puedes traer dos escudos Agarrar uno, botarlo y luego agarrar otro Y tener los escudos en ese momento para una fight Pues bueno, te lo recomiendo en dado caso de que estés solo O que tengas mucho tiempo para hacerlo Recuerda que son jugadas bastante situacionales Y a veces pueden funcionar y a veces no Algo que no pude grabar porque estaba bastante ocupado Y porque no tenía nadie con quien grabarlo Y porque fue muy difícil hacerlo Pues bueno, les explico Ustedes pueden dispararle al brazalete de Loba Cuando Loba tira el brazalete Si ustedes lo disparan Automáticamente cancelan lo que es La teletransportación de Loba Y ella queda bastante vulnerable Así que tengan mucho cuidado al momento de tirar su brazalete Porque ya la gente está aprendiendo a encontrar esta técnica Y puede ser bastante interesante O bastante mala onda Que te disparen el brazalete Cuando estás a uno de vida Y no logres escapar La ulti de Loba también te sirve bastante Para poder lootear lo que son paquetes del juego O paquetes de Lifeline El único requisito es que este paquete esté abierto Si el paquete está cerrado No vas a poder lootearlo Solo tiene que estar abierto Para que te aparezcan las armas dentro de tu mercado negro Y puedas jalarlas como un arma normal Puedes robar el loot de la bóveda De War's Edge Y también de los juegos de Bloodhound El único problema es que cuando lo hagas Sonarás una alarma Y solamente podrás tener un ítem robado Con tu mercado negro Fuera bastante interesante que todo tu equipo pudiera robar un objeto de las mismas bóvedas Para que todos pudiéramos tener algo Pero lamentablemente en ese momento De que robas el objeto Tu ulti se destruye Y suena una alarma Por ende tienes que salir corriendo Porque Pelisk viene atrás de ti No, no es cierto Pero es bastante útil Tienes dado caso de que caigas en este tipo de zonas Si quieras lo que es un chaleco fuerte O un arma importante O curación O lo que tu quieras Simplemente es un tipsito para que lo tengan guardadito Y no los agarren desprevenidos Este tip no se que tan útil Lo vean ustedes Pero decidí agregarlo Porque a mi me pareció bastante útil Porque me ha funcionado Y gracias a eso Puedes sacar una partida buena con Loba Pues bueno Resulta que había un objeto morado detrás de una pared Y ese momento Cuando yo me estaba acercando el objeto Este desapareció Yo no escuchaba pasos ni nada Pues resulta que habían unas ratas campeando atrás de esa pared Esperando a que yo llegara Pero pude percatarme a tiempo Gracias a que esa persona decidió tomar el cargador morado Y así por ende pude matarlo Pues bueno Eso te puede servir bastante para rastrear enemigos Recuerda que Loba puede ver objetos dorados Inmbrados a través de los edificios o los muros Y cuando estos desaparezcan Lo más probable es que haya enemigos cerca Así que ten bastante cuidado La nueva escopeta que todo mundo odia Y algunos detestan es la Mastiff Pues bueno Si es cierto que la Mastiff es bastante inconsistente Mucho más que la PK Y eso se debe a una razón A que todos estamos acostumbrados a disparar Desde cadera con la PK Y pues bueno Con la Mastiff tienes que apuntar Para que la ADS se cierre Y la dispersión de las balas sea menor Para que puedas hacer mayor daño Así que por ende Este tip es utilizar el ADS de la Mastiff Para que hagas mucho más daño Que pegando solamente desde la cadera Este es un tip para todas las torres de cargas Y es que si eres Loba Puedes caer directamente en esta torre de carga Cargar tu ulti Poner tu mercado negro Y poder utilizarlo Para saquear lo que es un arma Y un escudo bastante, bastante bueno en la zona Automáticamente tendrás un loot muy bueno Y podrás pelear rápidamente contra cualquier enemigo Recordando el trailer de la quinta temporada de Apex Legends Nos dimos cuenta Que debajo de King's Canyon Había una habitación secreta Y lo más importante de esta habitación secreta Es que debajo En esta habitación secreta Hay un Knockdown Shield dorado Siempre aparece este escudo dorado de reanimación Y puedes venir a buscarlo en todas tus partidas Lo importante también de esta habitación Es que no solamente puedes ingresar a ella Con Loba o con Pathfinder Puedes hacerlo con cualquier leyenda Saltando desde la posición que estás viendo En este mismo momento en tu pantalla Muy fácil, muy práctico Y te puede dar una segunda oportunidad En dado caso que te reviven teniendo este Knockdown Shield Para salir lo único que tienes que hacer Es apretar el botón que se encuentra en la pared derecha De el túnel Y automáticamente va a salir un zipline Que podrás tomarlo para poder regresar a la superficie En cualquier momento Otro tip importante con Loba Es que desde las torres o las Watch Towers Puedes tirar lo que es tu brazalete Hacia la parte más alta de Containment Y tener lo que es el mejor ángulo Para poder eliminar enemigos desde esa zona Es un jump bastante bueno Es un truquito Y un tip muy interesante Que pueden utilizar ustedes En dado caso de que no quieran caer directamente En esta locación Para ser eliminados Si en dado caso están peleando bastantes enemigos Aquí Utilízalo de la forma que más te apetezca Puedes utilizar el brazalete Cuando estás subiendo arriba de un globo O cuando estás en medio de un zipline Recuerda que esto es bastante situacional Y puede ayudarte para cambiar de posición En dado caso de que el enemigo Está dándote focus O está disparándote Cabe recalcar que no puedes tomar los ziplines Una vez que tu brazalete Este siendo lanzado O que ya haya sido lanzado Mejor dicho Así que mucho cuidado Y tenlo bastante en cuenta Sacando matemáticas Importantes Este tip es muy interesante Pues bueno Todos conocemos que el escudo dorado De esta temporada 5 De Apex Legends Nos ayuda a curar Dos espacios por cada célula O dos espacios Por cada jeringa Esto funciona solamente Con los ítems de curación Pequeños Y también sabemos que Lifeline Tiene un 25% de curación Más rápido Sobre todas las leyendas Así que sumamos El 25% de curación De Lifeline Más los dos espacios Que se curan Las baterías chiquitas Y las jeringas Con el escudo dorado Podemos tener casi Un 50% de curación Como si el escudo dorado Fuera el de la temporada Número 4 Que puedes curarte A la mitad de tiempo Es bastante útil Así que cada que tengas Un escudo dorado Y una mochila dorada Y todo dorado Hace la Lifeline Lifeline vale bastante la pena Lifeline es la mejor Lifeline es mi diosa Así que si Lifeline es muy buena leyenda Para objetos de curación Y para support Hablando un poquito Sobre las torres de carga O las torres que cargan la ulti Déjame decirte Que estas torres Pueden cargar la ulti De todas las personas Que estén cerca de ella Aliados Enemigos Tu vecino Tu papá Tu mamá Quien tu quieras Puedes meterte ahí Y tendrás tu ulti automática Cuidado con tu jefa No te voy a tirar la chancla Ahorita viene uno de los consejos Bastantes importantes Y más mencionados En mis streams de Twitch Y es que normalmente Toda la gente me pregunta Cheto como haces ese truco Del zipline Pues bueno es muy fácil Dependiendo de que plataforma juegues Si juegas en teclado Y si juegas en control No puedo decirte exactamente Los botones Porque tenemos configuraciones diferentes Lo único que puedo decirte Es que lo único que tienes que hacer Es agarrar el zipline Soltar el botón Con el que te estás agarrando Y brincar dos veces Es muy sencillo Agarrar el zipline Y dejar de apretar ese botón Y rápidamente Cuando tu leyenda Toque el zipline Brincar dos veces Y tu mono brincará Altísimo Y llegará a las nubes Es muy fácil Es muy sencillo Es menos complicado De lo que parece Aprovechando este truco del zipline Que ya lo tienes Recuerda que puedes utilizarlo Para subirte a casas Que están en Kings Canyon O llegar a bastantes locaciones Como en la nave Para poder subirte rápidamente Al segundo piso Y no estar tan descubierto Al momento de querer escalar Porque escalar Cuando hay enemigos Es bastante malo Porque te pueden deletear Y es muy molesto Que todas las personas Que juegan Apex Legends Se metan a la caja a campear Pues bueno Si te subes de este lado En esta antena Que estás viendo en este momento Vas a tener un ángulo increíble Para poder deletearlos Y darles en su madre A esos camperos Yo también me he subido ahí Pero bueno Este tip es bastante importante En dado caso de que te lo quieran aplicar Recuerda poner algo por ahí Para que no te vean O estar pendiente de esa zona Para que no te disparen Y tú Si alguien te está matando por ahí Utilízalo Y le manda su mensaje Después diciéndole Te maté porque vi esto En el video de Cheto Otro ángulo importante Para poder disparar Sin que los enemigos Se percaten de que estás ahí Es subirte a la parte más alta De Savage Puedes llegar con cualquier Jump Tower O cualquier globo Y también puedes llegar Escalando por la derecha O por la izquierda Solamente ten mucho cuidado Porque escalar Y si hay gente ahí arriba Te pueden deletear Así que bastante cuidado Es muy molesto cuando hay gente ahí Pero es muy satisfactorio Cuando tú estás ahí Cagando el palo Este tip ya lo había mencionado En videos anteriores De tips Creo que fue en la temporada 3 O en la temporada 4 Cuando salió Crypto Crypto en la temporada 3 Fue para Crypto En la temporada número 3 Que Crypto podía ver Los pelotones cerca En los banners Pues bueno Ahora no solamente puede hacer eso Ya también los puede marcar Marcas los pelotones cerca Y ya Crypto dice Ay hay cuantos pelotones cerca Tachilito Y cosas así Entonces marca los banners Cuando vas a los pelotones Porque si andas con unos randoms De perdida Pueden escuchar que hay gente cerca Este tip que les voy a mencionar Es bastante bastante útil Y es bastante bueno Y es que puedes meterte Dentro de tu barril De Caustic Y curarte Y de cierta forma No recibir daño Queda un poco tu cuerpo de fuera Pero bueno Es bastante útil Y otra cosa importante Es que también puedes meter A tus amigos A los barriles Esto está desde la temporada 2 Creo Y no lo han nerfeado todavía Así que utilícelo Hasta que Pues Respound decida nerfearlo Vamos a abusar Del gordo salvaje Cuando esta temporada inició Al utilizar el Sentinel Este solamente tendría que utilizar Una batería pequeñita Para poder cargar La munición disruptiva Ahora son dos baterías pequeñitas Y Baterías pequeñitas Hay por todos lados Utiliza el Sentinel Recuerda que un disparo De Sentinel De munición disruptiva Va a disolver todo el escudo Entonces Dos baterías pequeñitas Por un 100 o un 120 En dado ocasión Que sea un nuevo rojo Es un precio bastante considerable El Sentinel casi nadie lo usaba Primero que nada Porque tienes que desperdiciar Una batería grande Para poder tener La munición disruptiva Pero con este nuevo bufeo Podrías Bueno Primero bufeo Luego nerfeo Pero que sigue estando Muy bufeada Y el Sentinel es una hostia Deberías seguirlo utilizando Porque la verdad Vale bastante Bastante la pena He explicado en bastantes videos Como hacer el Wild Jump Y este solamente tienes que deslizarte Brincar y volver a brincar En las paredes Dejando de apretar Lo que es la W O el stick hacia adelante Pues bueno Este lo puedes utilizar En muchas situaciones Para poder escapar de barda O teniendo lo que es Tu ulti de great Eso es muy útil Y muy esencial Para moverte y desplazarte Ya que te ayuda a escapar De manera muy 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 eficaz Así que Tenlo en cuenta Es bastante bueno Usar el Wild Jump Para poder escapar Y generar más movimiento Al momento que están disparándote Como muchas de las partidas Se juegan en Kings Canyon Subirte a las montañas Es bastante útil Desde las Jump Tower O sea desde los globos Subir a estas montañas Donde hay un conteo de 30 segundos Es bastante interesante Y puedes estar ahí arriba Esperando a lo mejor A que alguien se ataque O te puedes curar Sin ningún problema Entonces utilizar estas montañas Es bastante bastante útil Para estar siempre pendiente De que a lo mejor Hay enemigos cerca O puedes curarte Sin ninguna preocupación Y ya que estamos hablando De subir arriba de las montañas Te traigo un tip bastante bueno Aquí en Kings Canyon Es para subirte arriba de Bunker Lo único que tienes que hacer Para subirte a Bunker Es poner un Seaplane de Pathfinder Y vas a poder subir Bunker Y cruzar Bunker Muy muy rápido Normalmente cuando Bunker Está minado por Watson O por Caustics Es casi imposible pasar por ahí Y más si tienes la zona Detrás de ti Pues bueno Pon el Seaplane en esta situación O en esta posición Mejor dicho Y te vas por toda la montaña Hacia arriba Y luego cruzas el otro lado Y chin chin Escapaste Pues bueno Espero que este video Les haya gustado bastante Y me gustaría que llegaran A los 4000 likes Para poder hacer la recopilación De 150 tips De todos los videos que he hecho Tomando en cuenta Solo los tips que aún funcionan Pues nada Yo soy Cheto Espero lo hayan disfrutado mucho Y recuerden seguirme por Twitch Y el sorteo de las 1000 monedas Va a estar mi canal Aquí en la descripción Y pues nada La guachamos gente bonita Dije muchas veces Pues nada En esta despedida Nos vemos Bye